Mirad el nivel de este baño ¿Está ahí alguno o no? Sí A ver ¿Cómo se dice eso? Bush Radio Vamos a hacer un Stories Reels A ver Escola, hemos dejado la moto en la sombra Y ahora... No, lo ideal aún es ponerla un poco en la sombra Sí Pero tú sabes que esto tiene aquí unas zapatas Y la aprietas un poco Sí Hágale pues Día 3 en Kuta ¡Hortia puta! Penúltimo día aquí Estamos siguiendo ahora a Cristian Que nos va a enseñar unos terrenos ¡Habla puta! Me estoy poniendo cachondo ¿Te estás puso en calén o no, Héctor? Me dicen una auto-pelación mamaria ¡Habla puta! 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 ¿Será abierto? ¡Sí, sí, sí! ¡Esto lo ves abierto! ¡Habla puta! ¡Hola! ¡Wow! ¡Tú! ¡Mirad esto! ¿Cómo estás? ¡Wow! No sé si podéis apreciar Justo venimos de aquí Esta es la esplanada Esa es la esplanada que acabamos de venir de ver Que eso va a ser un futuro club de padel Aquí los sitios son espectacular porque puedes entrar Puedes no estar en otro hospedado Puedes ir a todos los sitios A la piscina Es... Se llama libertad Aquí lo que andaba en el temps A dejarme las manos aquí Cárate las manos, primo Como mi casa Está increíble, ¿eh? Vuelta a Kuta Hoy volvemos a jugar a padelillo No hay olas Bueno, sí que hay olas, pero... Es tan diferente Bueno, es muy divertido No hay olas No hay olas Es muy divertido Va a ser un youtuber Si vienes a Kuta Y queréis comer buena hamburguesa Crank Se me dirá Crank K-R-N-K Y pediros las Parmesan fries Habrá entendido todo lo que me había Dicho mucha gente Sobre lavar ropa en Indonesia Y siempre ha sido Cuidado con la ropa blanca, llévate ropa que Te da igual que te la destrocen Pues Todas las camisetas blancas Ya no son blancas Tiene como un amarillo Así raro Y están sucias, están como manchadas Muy raro Ahora os lo aconsejo yo a vosotros Si venís a Indonesia Ropa que Os da igual que vaya a morir Y si no es blanca mejor Todo lo blanco Esto no está del todo mal Vamos allá Ya me han metido fuera 3-0 Vamos jugando somos 5 y vamos jugando 3 juegos cada uno O sea, quien llega a 3 gana y se queda Y hemos perdido Así que mira Está Héctor Sustituyéndome Bueno, se han ganado algunos partidos al final ¿Qué pasa aquí? A ver Qué asco 80% de humedad Más sudado, más transpirado que chorizo en guantera A ver en qué pista vosotros de pádel habéis jugado Bueno, yo no juego a mi vida Me la estoy dando, es la primera vez en mi vida Que tienes al lado esto Para beber Unos cocos Oficialmente última cena Together A partir de mañana me lo voy a pesar de puta madre Va a ser raro la verdad Mañana creo que empieza mi solo trip de verdad Voy a estar una semana solo seguro Luego ya más cositas se vienen Se vienen cositas Se vienen cositas muy de youtuber Camionesa, esa está como Cajonesada Ácida, ¿no? Bueno, mañana Bali Bola Bali Ellos se van a Wood Yo me voy a Luwatu Tienes algo que decir con la boca llena Soy muy fina Nos echará de menos y lo sobra ¿No quieres una crepe? Sí, no hay nada No hay nada Es como FA Panza Panza FC ¿Dónde van estos? Party Último día Que os veo ¿Quién se vuelve a España? Tú ¿Quién se queda? Por fin me desprendo de ti Sí ¡Acás! De vuelta a Bali ¡Chos! Estoy muy solo Esperan de la junta ¡Chos! Hola ¡Ay, ay, ay! La pequeñita Sorry, sorry, sorry ¿Sí se ve la cámara? Qué asco, ¿no? Tengo la boca llena de llagas Me he comido algo en mal estado